Muy buenas a todos gente, volvemos a estar en una partidita ranked del League of Legends, con la cuenta de Ryu, de hecho es decir, la de Platino. Hoy os vengo a traer a la Tristanac, aún no os había traído ningún gameplay con esta cuenta. Sí que es verdad que os había traído una partida con la sección de cómo salir del ojel, pero hoy os vengo a traer la guía gameplay. Bueno, vamos a empezar con la E. Nos compramos una doran, una poción y el trinquete amarillo y nos vamos para Boto. Estoy con una Annie, contra un Draven y una Morgana. Está jodidilla la cosa porque con el escudo de la Morganita, pues no sé si la Annie será lo más adecuado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar hacer lo mejor que podamos y a ver si podemos ganar. Tenemos un Noctur, que a mí me gusta mucho en la jungla el Nocturna ahora, está muy bestia con el Flair. Así que vamos a ver qué tal lo hace, aunque empieza estando AFK. Ah, ya se ha movido. Vamos a ver los dos equipos, vamos a empezar por el top. En el top tenemos un Olaf. A ver un momento que bajaré un poco el volumen del juego. Vale, perfecto. En el top tenemos un Olaf y ellos tienen un Tryndamere. No sé qué tal irá, pero yo creo que el Tryndamere a partir del level 6, del 6... Bueno, al principio sufrirá un poco, pero luego ya el Olaf va a pillar cacho. Se han generado súbditos. ¿Qué coño dice, tío? Ay, qué pesada está Annie. Bueno, en top un Olaf y un Tryndamere. Luego en medio tenemos un Akali contra... ¿Qué tenemos? Contra un Twister. Como no vigila el Twister, la Akali se lo come. Supongo que por eso se ha pillado el exhaust. Pero bueno. En el bottom está un Draven y una Morgana. Contra mí, una Tristana y la Annie. Y en la jungla tenemos un Nocturne y ellos tienen una Hechivana. Me gusta mucho más el Nocturne que la Hechivana, pero vamos a ver qué tal. Vamos a intentar ir por el bottom. Hacemos la esquivadilla por si estuviera en las hierbas, que a veces pasa. Y empezamos a farmear. Esta línea va a ser una asquerosidad, creo. Estoy hasta los huevos de ver Morganas. Hasta un sitio ya, ¿eh? Estoy. Porque como se lleva en la LCS, pues venga. Todo el mundo Morganitas. Poder ser un poco originales, hijos. ¡Uf! No, a ver si lo mata, a ver si lo mata, a ver si lo mata. No, no creo. Vamos a poner la pocioncita. Vamos a poner aquí el War. La Annie ha gastado el destello, así que eso es una mala noticia. Pero bueno, la Morganita también. Así que estamos en igualdad de condiciones. Hemos gastado todos los mismos. Menos yo y el Draven, que no hemos gastado los destellos. Todo lo otro igual. Perfecto. ¡Ay, ay, 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 ay! Buenísima, tío. Muy buena, Annie. Muy buena. La ha quedado ella, pero no pasa nada. Como digo siempre, una muerte es una muerte. Ah, si le das, si le stuneas, yo le doy. Evidentemente. Y le salto a la cabeza, ¿vale? Pinguea todo lo que quieras, pero si no le stuneas... Big, estás muerta. Ah, pues no. De poco le ha ido, ¿eh? De poco le ha ido esta Annie. Bueno, nos vamos, nos vamos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¿Qué dices? Ese mierda de las hit. Vete, anda, vete, vete. Por Dios. Ahora también muere ella. Joder, ¿qué coño hace? Bueno, va. No pasa nada. Volvemos a bottom. El Draven seguro que me está outfarmeando. Ah, pues no solo me saca los minions. Eso ha sido muy de tontos eso, ¿eh? Y ya tenía el destello. Eso es lo que... No sé. Me ha extrañado. Lo ha tirado antes. No sé si han pasado cinco minutos ya. Creo que no. Ni imposible. Pues no lo habría tirado. Ya el destello. Bueno, no pasa nada. Está en ese botón. A ver. No me toquen los minions. Hostia, odio que me toquen los minions, ¿eh? Qué mal. Joder, estoy farmeando como el culo. Bueno, ahora vamos a maximizar la E, pero solo hasta level 3. Luego entonces ya siempre maximizar la Q. Perfecto. Volvemos a subir la E. Y ahora, a partir de ahora, todo el rato subimos la Q. Vamos a ver si nos hace un gun esta... Ahí está, Nocturne. Qué muerto que estoy. Ah, pues no. Pues no, pues no. No me mata. Me he podido escapar. Ahí escapar. Y encima se ha cargado a... Al... Al Draven. Así que de puta madre. Me voy a poner una pocioncita. Y vamos a continuar farmeando. ¡Guau! Ha muerto un enemigo. Qué mal, qué mal. Lo estoy haciendo como el culo, ¿eh? Mira, a ver, la Kali ya se ha cargado al Twisted. Es lo más normal del mundo. Y el Olaf, a ver, 40 minions, 45. Ya le he dicho yo que... Es Olaf va a perder la línea sí o sí. No me gusta nada el picto Olaf ahora mismo. Lo veo un poco malito. Por Dios, qué pesada, ¿no? Utilizando el exhaust y todo. Ay, pensaba que no le había tocado antes. Yo he utilizado el heal para llevarme la... La asistencia. Perfecto, ya tengo el ulti. No le vamos a hacer dive. ¿Qué dices? Nos va a salir como culo esto, ¿eh? El 1M6, vale. Vamos a esperar a su osito. A tomar por culo. Good job. Me voy a base. No, a ver, vamos a tirar torre, ¿no? Bueno, no hace falta. Y ya está la Morganita y no nos da tiempo. Nos vamos a base corriendo. Nos compramos el espadón. Y volvemos para botón. Perfecto. Bien, bien, esta Annie lo hace bien, ¿eh? Tiene las cosas claras. Se le va un poco la pinza a veces. Y lo bueno es que está pillando kills. Que eso también nos vendrá bien. Porque será una Annie ofensiva. Tendrá AP. Y un buen oso, yo qué sé, una buena teamfight puede marcar mucho. Quiero dispararle a... Bien, bien, bien. Aquí viene el Nocturne. Qué buena Olaf y Nocturne. Buena, buen job. Bien, bien, está bien. Vamos a poner un war aquí. Y vamos a esperar aquí un poco en la torre. Porque no nos podemos arriesgar a salir. Porque si la Morganita me da una Q, creo que si el Draven, luego una E, me revientan. Me pueden interrumpir lo que viene a ser el salto. Así que no me conviene arriesgar. Vamos a esperar, vamos a esperar. Mejor esperar y que no me maten. Mira, mira, cómo viene a por mí. Vamos a subir otra vez la Q. A partir de ahora, como he dicho antes, subimos todo el rato la Q. La Annie aún no tiene al osito. Pero bueno. Oh, qué buena. Ya ha gastado la cárcel. Ay, ¿dónde va esa? Hostia, mierda de destello. Hombre, pues no me quitéis los minions. Vamos a tirar torre y si podemos vamos a matar a esa Morganita. Podríamos hacernos el Dragonzete, el Dragonzete. Sería de ayuda. ¿Y al medio quién lo defiende? Nadie, ni Jesucristo. Voy, 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 voy. Y se salvan todos. No lo saben ni ellos. A ver si viene el Twisted. ¿Tendrá huevos a venir el Twisted? No, no. Supongo que no. No. Bueno, está bien. Good job, team. Bueno, me voy a quedar porque si no nos tirará la torre el Draven. Vamos a quedarnos. Está viniendo el Twisted que no sé qué... Ah, no, está poniendo un War en... En Dragon. No me tengo que preocupar. Y en farm me saca 10 porque con la tontería no estoy farmeando bien. Estoy matando pero no estoy farmeando bien. Pero bueno, no pasa nada. Volvemos. Yo me voy cascando leches. Me cago en Dios. Bueno, doble kill. Está bien. Lo he hecho muy mal yo, eh. Muy mal, muy mal. Como ha llegado la otra... Nos ha salido fatal esto. Ay, qué mal lo he hecho. Bueno, no pasa nada. El Twisted este... Ya lleva tocándonos un poco los cojones en bottom. Es lo que tiene el Twisted. Se está volviendo a utilizar en la LFS. Pues bueno, ahora vuelven a ver Twisted. Eh, como decía antes... Como me toca los huevos que... La LFS los ponga de mola. Está filmando un poco, ¿no? Está muerta. ¿Qué coño hace? Ay, que casi me pilla el Draven. Casi, pero no. ¿Cómo va el Draven este? A ver, déjame ver. 1-4-1, 74 minions. Me saca 10 minions, pero va 1-4-1. Y yo llevo unas cuantas resistencias más. Ay, que viene, que viene, que viene el Nocturne. Estoy cegado, eh. Estoy muy ciego. La madre que me parió. La Virgen. ¡Venden fuego! ¡Venden fuego! Tendríamos que hacernos el... El dragón de una vez por todas. Vendría muy bien. Parece que en top ahora le matan a ese Trinda. O no. No sé, pero... Se está costando, eh. Parece que sí, que al final sí que lo han matado. Yo también estoy viniendo, compañeros. Voy a dejar un War aquí, para que no nos molesten. Y ahora mismo te ayudamos. Vete, vete. Heroes, 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 heroes. Heroes, heroes. Ya está, ya está, ya está, ya está. Annie. Por Dios. No arriesguéis. Pues mira, al final han matado al... Al Tristed. Qué tonto, el pobre. Está pillando por todos sitios. Yo los... Yo no lo estoy haciendo muy bien con la Tristanita esta partida, eh. La verdad. Vamos a ir haciendo poco a poco. Farmear un poco más. Porque tengo poco farm. Y nos vamos a comprar... El Spell Dancer. El Phantom Dancer, perdón. No tiene ulti este ahora, eh. Uy, esta ralentización. Qué tocada de pelotas. Quiero dispararle a alguien. Pues no se lo hacía, eh. Porque no debía tener seguro... No tenía el... ¿Cómo se llama? El ulti. Lo había utilizado antes en top. Vamos a dejar que todos se bajen. Perfecto. Volvemos a subir la Q. Y a partir de ahora vamos a subir la W. La E solo la dejamos hasta el 3. 95 a 93. Vale. Ya le he pasado de far. Eso es buena noticia. Bueno, esta Annie lo está haciendo de puta madre. Como supo, eh. Ay, me voy cascando leches. ¿Qué dices? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Sí, sí, sí. Pues no. Pues no. Sí, sí que está muerto. Muy buena. Qué bien lo hemos hecho, ¿no? Vaya cómo ha pillado el... El Twisted. Es que hacerle un ulti delante de la Annie... Es como, no sé... Autosuicidarse. Vamos a tirar botón. La segunda torre. Vamos, 28. Vamos, muy bien. Yo parezco un support porque tiene más kills, creo, la Annie que yo. 7, 4, 8, va. Pero bueno, no pasa nada. Como lo está haciendo muy bien, no tengo nada que recriminarle. Vamos a dejar el guard aquí. Y voy a ayudar a esta... Está yendo a la casta. Vale, no, tú restando. Pensaba que iba... Pensaba que iba también por la Shibana. Miramos esto rápido. Nos matamos. Y nos vamos de aquí porque como me coja la Morganita... Me va a cascar. No, no, no podemos. Son 3. Es decir... Vamos a ser de adillos. Bueno, yo no. No me lo creo que se lo haya hecho. Ella solo se haya hecho 2. Pues sí, se ha hecho... Bueno, se ha hecho 1, quiero decir. No a 2. Se ha hecho 1 entre 3. Y la Ania se solea del Draven. Quiero decir que... Que esto ya es una broma. Voy a continuar pusheando Bottom. Al menos esta oleadita. Como está todo guardeado, vamos a ir vigilando. Perfecto. Y ahora nos vamos cascando leches. Nos volvemos a hacer los golems, ya que vuelven a estas. Así farmeamos bien. Perfecto. Y nos vamos... A base de terminarnos el Phantom Dancer. El bailarín. Dicho en español. Vamos, vamos, vamos. Y lo siguiente que nos vamos a hacer va a ser el Last Whispers. Last Whispers o Filo Infinito. Vamos a ver que la próxima vez con cuánto dinero vuelvo... Y dependiendo de con cuánto vuelva, daremos una cosa a la otra. Porque es que tampoco tienen tanques. Así que el Last Whispers no sé si es necesario. El único que está es la Shivanita. Y como va 1-2-0... Y se está haciendo agresiva... Quiero decir... Creo que me voy a hacer el Filo Infinito. Me vendrá mejor. Este Draven 1-7, pobrecito. Voy a limpiar Bottom. Perfecto. Como limpia ahora, eh. Con la E. Mucho. Venga, continuamos fucheando Bottom. Porque veo que están todos liados por aquí en la jungla... Y deben estar cagados. Los del otro equipo. Mira, mira, mira. Mira la Morganita. Aquí, aquí, aquí. Le deja el Golem este. No me lo creo. Que se me escapen. Vamos a ver si la... Mira, 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 mira. Qué tonta. Uy, pensaba que picaba. ¿Preparados? ¡Apunté! ¡Juego! Sabéis dónde ha ido, ¿no? Observad. ¿Cómo está aquí? Ah, pues no. No es tan tonta, parece. Voy a por el Trynda. Nuestro amigo Trynda. Pongámonos a tiro. ¡Pongámonos a tiro! ¡Qué tonto, tío! Pero qué tonto, por Dios. Bueno, hombre. Perfecto. 5, 2, 9. Ahora me he puesto el sitio, ¿eh? He pillado un par de muertes que me han venido fantásticamente. Perfecto. Perfecto. Pero dale, dale, dale. ¡Madre de Dios! Lo deletea. ¡Qué broma! Bueno, si me ayudáis, yo me lo hago. Vamos a darle caña entonces al Baron. ¡Qué rango tiene la Tristana, por Dios! Realmente qué asco da, ¿eh? ¡Dale, dale, caña, Tristanita! Volvemos a subir la W. Y nos vamos para aquí. ¡Ay, qué ha pasado! ¡Qué me he ido! Me he ido con destellito por la pared. Voy a puchar medio. Perfecto. Regeneramos un poquito de vida, así. Y voy a tirar medio, a ver si puedo, si me dejan. Ah, no, si medio ya está tirado. Ahora que lo veo. Está como una regadera este tío, ¿eh? Bueno, pues voy a tirar medio, ahora sí. Pero la de inhibidor. Vamos a pushear primero los minions. No me va a dejar este tío de tirarla. Bueno, volvemos a subir la W. Ponemos un guard aquí. Y vamos a ver si tienen su rojito. Que parece que sí que lo tienen. Me lo voy a traer para aquí. Como me puedo ir con el saltito, no me preocupa. Vale, rojo para nosotros. Nos vamos a limpiar nuestra jungla. Así farmear un poco más. Y cuando tenga 3.800, creo que tengo para el estilo infinito enterito. Ahora lo vais a ver. 3.800, sí. Nos hacemos los lobitos también. ¡Fuego! Es que qué diferencia cuando te pones la Q, ¿eh? Que dispara como una metralleta ahí. Y lo revienta. Hostia, es que está como una regadera esta Kali, ¿eh? Mira, si me vendo la Doran ya tengo para el estilo infinito entero. Así que me la voy a vender. Perfecto. Y nos cobramos el estilo infinito. Lo siguiente creo que va a ser un Guardian Angel. Y así ya estaré bien. Guardian Angel o dependiendo. A ver, es que tampoco me están haciendo mucho focus. Si me hiciera una espada del rey arruinado no me vendría bien. Ahí no me vendría mal, quiero decir. Estoy viniendo. Buah, madre de Dios. La Ani esta, por Dios. Qué bestia. Qué descarado, ¿eh? Va federadísima, va. 10-6. Habrá hecho más daño que yo y todo. Ahora a ver si la pillamos a esta. Perfecto. Vale, perfecto. Vamos a continuar pusheando. Vamos a ver si podemos tirar medio. Perfecto. El otro, el otro, el otro. Vamos a continuar. Ah, lo oigo. Es que VVP se han rendido. Hombre, les hemos hecho un buen traje. Y la Ani, por Dios. Qué bestia. Me ha carrileado el botón, yo diría, ¿eh? Lo he hecho muy, muy bien. Porque ha habido aquella vez que he hecho la cagadita del salto para tirarlos atrás. Y la Ani, bueno, se ha cargado a los dos. Luego ha venido el Tristet y la ha matado, pero... Lo ha hecho muy, muy bien esta Ani. Me ha gustado mucho. El Olaf, bueno, como había dicho, es difícil contra el Trindas y que le ha ayudado un poco el Nocturne, que me parece perfecto. Y la Cali se ha comido el Twisted, como era evidente. Es que no sé qué pensaba este Twisted haciendo First Pick Twisted Fate. Pero bueno, espero que os haya gustado la partida, gente. Y nos vemos. Hasta la próxima. La Cali se ha comido el Trindas y que le ha ayudado un poco el Trindas y que le ha ayudado un poco el Trindas y que le ha ayudado un poco el Trindas. La Cali se ha comido el Trindas y que le ha ayudado un poco el Trindas y que le ha ayudado un poco el Trindas.